Mire, esta tarde Antonio Magaña González y es candidato de la coalición PRI, PT, Verde y PANAL a la alcaldía de Mexicali. Participó en el espacio de cocina del noticiario Contacto Meridiano, mientras preparaba una deliciosa carne con chile. Habló de los compromisos con los ciudadanos de Mexicali. Antonio Magaña González, candidato de la alianza Contigo, integrado por el PRI, Nueva Alianza, Partido Verde y PT, estuvo presente en Contacto Meridiano, donde participó en el espacio de cocina, en el que además de preparar un delicioso platillo, se dio la tarea de hablar con la conductora de Noticias Rosa María Méndez Fierros de todo lo que ocurre en la campaña y de este acercamiento con los ciudadanos durante los recorridos por las calles y por los domicilios. Antonio Magaña cocinó para todo el staff de producción. Tuve que aprender a cocinar hace mucho tiempo porque cuando mi mamá ya no pudo cocinar, le tenía yo que cocinar a ella todos los días y nada más lo que yo cocinaba, se comía así que me hacía su desayuno, su comida, su comida de fin de semana. Y es así como cocino para todos mis amigos, todos los domingos ponemos en la casa, hacer distintas recetas que las voy a compartir después de que ganemos el 5 de junio. Entre bromas y el procedimiento para preparar una deliciosa carne con chile y frijoles refritos con tortillas de harina, dijo que busque el voto de los ciudadanos para cambiar las cosas en el municipio de Mexicali. Me estoy comprometiendo es a devolverle la confianza, es a devolverle la esperanza de que el gobierno sí puede estar para servirlos, para ayudarlos, de que pueden tener alguien con el que cuentan, no alguien que cuenta el dinero para llevárselo a su bolsa. Eso es lo que yo quiero devolverle a la ciudadanía, que la política se puede dignificar, que se puede volver a creer en un político cuando es honesto, cuando es transparente y cuando dedica su tiempo y sus talentos para trabajar por la gente. Antonio Magaña, docente, comunicador y maestro universitario, expresó que no hará recortes de empleados en el ayuntamiento, pero sí reducirá los gastos en las direcciones. Antes de retirarse, Antonio Magaña hizo un recorrido por la construcción de lo que serán las nuevas instalaciones de Canal 66. En contacto informe de Ciana Julia Contreras, Canal de las Noticias.